hermana que está escuchando este mensaje muchas veces las hermanas o personas que hacen esto de pintarse con maquillaje en la cara es porque quieren verse poco más atractivas pero nuestras damas las damas apostólicas no pueden verse como las mujeres de allá afuera nuestras damas son hijas de dios lavadas por la sangre del señor jesucristo muchas damas dicen no yo no lo hago para los hombres de afuera sino que quiero verme un poco mejor eso habla de que su autoestima es baja usted hermana tiene que darle la gloria a dios de que como dios la hizo si dios hubiera querido le hubiera decorado su rostro en diferentes colores pero dios la hizo así hermosa y perfecta dice la biblia del salmo capítulo 96 verso 9 adorado a jehová en la hermosura de la santidad esta es la mejor adoración que hay hermanas adorado tal cual usted es tal cual dios la hizo una mujer que se está maquillando hermanas no solamente agrada al mundo y desagrada a dios pero esa mujer inmediatamente se transforma aún su actitud cambia y una actitud mundana aparecen en estas personas a mí definitivamente esto no es la voluntad de dios el orgullo y la vanidad es algo que dios no le agrada ustedes den la gloria a dios así como son así como dios las creó así como dios las formó amén sin nada de maquillaje y adoren al señor en la hermosura de la santidad porque dios las hizo tal cual a él le agrada y ustedes un día se van a ir a la presencia del señor y dios se va a agradar con ustedes hermanas sabe por qué porque el novio el cual es el señor jesucristo es él quien tiene que ser agradado y a él es quien le damos toda honra y toda gloria y ustedes le dan la honra con tener su rostro limpio y jesús es su nombre